...conversar sobre nuestras orquídeas de Colombia. Bueno, muy bien. Este es un tema apasionante, pero además es un tema muy complejo. Las orquídeas, siendo muy bellas, tienen un nivel de complejidad enorme. Y ese nivel de complejidad enorme tiene que ver básicamente con que evolutivamente las orquídeas lograron unas estrategias en las que se combina la fragilidad y las relaciones muy estrechas con otros seres vivos, como animales y como otro tipo de plantas. Entonces, eso hace que sean muy dependientes de otros seres y al ser muy dependientes de otros seres, la reproducción se dificulta. Por lo tanto, la estrategia de las orquídeas fue básicamente diversificarse mucho y poblar la tierra casi que en su totalidad. Se conocen orquídeas desde zonas nevadas hasta el nivel del mar. El único espacio donde no hay orquídeas es el desierto. En los desiertos no hay orquídeas. Sin embargo, si ustedes van a la tatacoa, en la tatacoa pueden encontrar orquídeas. Lo que pasa es que la tatacoa no es en sí mismo un desierto. La tatacoa es un espacio degradado y desertificado que se transformó de un tipo de bosque que se llamaba bosque secotropical a lo que hay ahora que es un bosque que se denomina bosque subserofítico. Entonces, bosque subserofítico. Entonces, eso es interesante porque por esa razón en gran medida es que nosotros podemos hallar orquídeas en el desierto de la tatacoa porque el desierto de la tatacoa en realidad desde el punto de vista técnico no es un desierto en sí mismo. En Colombia el único desierto que tenemos es el desierto de la Guajira. Lo demás son zonas altamente degradadas que se han desertificado y se han degradado y dañado muchísimo, pero siguen manteniendo una estructura boscosa y ese es el caso entonces de la tatacoa. Entonces, quería empezar por eso para explicar que las orquídeas son extremadamente complejas. Yo quiero decirles que aquí van a ver un poco de datos dentro de las diapositivas que son mucho texto y muchos nombres raros. No les presten atención a esos nombres, sino solamente a las fotos. Es que esta es una charla que di en un curso de maestría hace ya unos años y entonces quise cambiarla un poquito para aprovechar todo lo que había ahí desde el punto de vista gráfico y hacer una charla más amena. La otra característica importante de las orquídeas que es importante a tener en cuenta es que las orquídeas son las únicas plantas que tienen semillas microscópicas, semillas muy pequeñas. Las semillas más pequeñas que produce el reino vegetal las producen las orquídeas. Pero para que esa producción sea efectiva, eliminaron el almidón. Si ustedes, por ejemplo, comen fríjol, el fríjol es una semilla y lo que nos comemos son los almidones. Es decir, esos almidones en la semilla tienen una función muy importante y es alimentar el embrión. Como las orquídeas no tienen ese alimento para el embrión, entonces se le dificulta a una semilla de orquídea crecer. Entonces, ¿qué hace la orquídea? Hace dos estrategias. Produce muchísimas. En una cápsula de orquídeas pueden haber 10, 12 millones de semillas en una sola. Por ejemplo, en ese fragmipedium que nos mostró ahorita Rainer, si ese fragmipedium logra fertilizarse, esa fertilidad le da una cápsula y esa cápsula puede tener 20, 30 millones de semillas. Pero esas semillas en sí mismas no van a ser necesariamente viables porque no tienen eso que técnicamente se llama el endospermo y que yo llamo entonces el almidón, que es el alimento para el embrión. Entonces, las orquídeas suplieron eso, por un lado, reproduciendo muchas semillas, pero por otro lado, creando una estrategia en la que el entorno le da el alimento al embrión para poder reproducirse. Y eso lo hace a través de una relación simbiótica con un hongo que se llama Risoctonia solanum, o se llama Risoctonia. Ese hongo es interesante porque es un hongo patógeno para cultivos de tomate, cultivos de papa, para todas las solanáceas, pero para las orquídeas es fundamental. Y entonces, es un hongo alargadito que se va instalando uno encima del otro y crea una especie de pitillo. Entonces, ese pitillo lo que hace es que comunica el lugar donde la semilla cayó con la semilla y le brinda los nutrientes que necesita. Es un ejercicio mágico y absolutamente azaroso. Cuando uno encuentra una orquídea en la naturaleza, en el monte, lo que está hallando es un milagro, ¿sí? Porque la semilla en sí misma no tiene con qué alimentar el embrión. Entonces, si no hay un hongo, no es posible que esa semilla germine, no es posible que nazca un embrión. ¿Listo? ¿Es claro eso? Hola. Sí, bueno, ya. Hola. Sí, sí, hola. Eso es absolutamente fantástico de las orquídeas. Y es la única planta que hace eso. Y es la única planta que hace eso. Bueno. Las fotografías que ustedes van a ver aquí, la gran mayoría son fotografías mías. Y la totalidad de las que van a ver aquí son orquídeas nativas colombianas. ¿Listo? Las orquídeas, este dibujito lo quise traer por una cosa. Si se ve el cursor, espero que se vea. Sí. Aquí, esto es una cosa que hacen los botánicos, pero que es muy importante de entender. Esto que está más hacia afuera, este, este y este monachito, son los sépalos o el cáliz. Y estos que están aquí adentro son los pétalos. Entonces, toda orquídea tiene tres sépalos y tres pétalos. Los pétalos estarán internos y los sépalos estarán externos. Y adentro está el órgano reproductivo o los, 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 la columna que ahorita la vamos a ver más en detalle. Porque este sépalo es especial y se convierte en una estructura única en las plantas, y en este caso en las orquídeas que se llama la velo. Ya lo vamos a ver. La orquídea recibe su nombre de una palabra griega muy importante. Esa palabra griega, traducida al español, significa testículo. Entonces, las orquídeas son, etimológicamente hablando, testículos. Y ustedes dirán, ¿y por qué ese nombre? ¿De dónde acá una orquídea tiene que ver con los testículos? Y eso es un accidente. Los que le dan el nombre a las orquídeas fueron los griegos antiguos, en la época de los, de los grandes filósofos. Es decir, en el año 600 antes de Jesucristo. Y en Grecia había muy pocas orquídeas. En Grecia, la cantidad de orquídeas que había y que sigue habiendo es mínima. Pero encontraron esta que está en este dibujito. Esta orquídea tiene su nombre genérico o el género, si el nombre científico es orquís. Y si ustedes se fijan en la parte, es una planta terrestre, aquí está una foto, es una orquídea terrestre. La parte de la raíz empieza con este par de protuberancias que efectivamente parecen testículos. Miren que tienen la forma y encontraron que todas las orquídeas que había en ese momento, al arrancarlas, tenían dos protuberancias, tenían dos testículos. Si se ven en detalle, tienen también todos los pelitos. Ahora ya eso no se logra ver mucho porque, pues ahora todo el mundo se depila pues, pero... Perdón, Fernando Motas, por verle mucho a su video que está todo el ruido. Espérame aquí, se lo ponemos. Entonces, 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 entonces... Ah, ya, estuvo. Entonces, los griegos vienen a... Los griegos no se quitaban el pelo del cuerpo, eso no es nuevo, eso lo empezaron los griegos, lo empezaron los egipcios. Los egipcios lograban quitarse el cabello de la piel, los pelos de la piel, en la época de mayor auge. Y los griegos vinieron a encontrarse con los egipcios mucho, mucho después, unos 300, 400 años después del descubrimiento de la orquídea. Entonces, los griegos eran peludos, los egipcios pelados, y ahora, pues, es repartidito. Pero, eso para decir, pues, que entonces, por eso la orquídea tiene el nombre que etimológicamente significa testículo, pero es un error de apreciación de los griegos que encontraron fue esto. ¿Sí? Pero la mayoría de las orquídeas no son así. Es una particularidad ahí. Solamente este género, el género orquis, tiene estas dos protuberancias al empezar la raíz. Y por eso la orquídea se llama orquídea. ¿Por qué? Por esta etimología que se inventaron ellos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Ahora bien, en el mundo se considera que hay entre 700 y 800 géneros y 35,000 especies. Pueden ser aéreas, epífitas. Epífitas significa que se pueden pegar, se adhieren a cualquier cosa. Y pueden ser también aéreas. La mayoría tienen pseudobulbos. Esto que encontraron los griegos, ahora se denomina pseudobulbos, pero la mayoría, son la mayoría las que tienen pseudobulbos, pero la mayoría de los, ninguno de los pseudobulbos es así, como esta de la orquís. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el error. Solamente un género tiene esa condición. ¿Cierto? Y bueno, ahí hay otra. Esta es la descripción normal para la familia botánica de las orquídeas, pero no nos vamos a detener mucho en ellas. Solamente queríamos decir el hábito, que son terrestres, son epífitas, son aéreas, y ellas se pueden pegar, por ejemplo, a una roca, se pueden pegar a una pared, se pueden pegar, ustedes, por ejemplo, pueden coger una vasija de barro y pegarle una orquídea a esa vasija de barro y la orquídea se va a adherir a la vasija de barro y les va a quedar un adorno increíblemente hermoso y la orquídea va a estar ahí mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. Listo. Aquí que tenemos un par de ilustraciones de orquídeas. Esta, particularmente la de la izquierda, es de las orquídeas que encontró José Celestino Mutis durante la expedición botánica. Estas son las cápsulas. En estas cápsulas es que están contenidas las semillas. Esta que está aquí a la derecha es una maxilaria y miren ustedes la semilla tan grandota y ahí pueden haber millones de millones de millones de semillas. Aquí tenemos que las orquídeas, miren ustedes, ustedes tienen los sépalos, los pétalos y esta estructura de acá que se llama, en esta prostequea fraganes, que se llama la velo. Este la velo es un sépalo modificado y aquí está en este epidendrum estamfordianum. Pero esta ilustración es muy importante porque las orquídeas pueden tener este la velo mirando hacia arriba o este la velo mirando hacia abajo. Si está mirando hacia abajo, se considera que la orquídea es resupinada. Muy particular, pero es importante, es resupinada. Si está hacia arriba, se considera de posición normal. Esto es otra característica de las orquídeas y es que las raíces de las orquídeas tienen esta esta telita. Esta tela se llama velámine y esa tela que protege a la raíz desaparece cuando se necesita que la raíz haga fotosíntesis. Otra característica de las orquídeas entonces es que sus raíces no siempre están enterradas y cuando están desenterradas o están a la vista hacen fotosíntesis. Una otra planta hace fotosíntesis en sus raíces. Las orquídeas sí hacen fotosíntesis en sus raíces y esa es una característica muy, muy interesante entonces en ellas. Estas son los diferentes tipos de orquídeas que hay en cuanto a su hábito de crecimiento. Ustedes se dan cuenta hay entonces muchas formas. Miren esta estructura que fue lo que se encontraron los griegos como es que la vemos ahora aquí. Esto no parece un testículo ni de fundas vean ustedes. esto no parece un testículo. Y de los dibujos que hay aquí ninguna tiene que ver con lo que encontraron los griegos. ¿Se dan cuenta? Entonces pero aquí tenemos las tenemos de crecimiento simpodial como por ejemplo una catleya o de crecimiento monopodial como aquí no hay ninguna de crecimiento monopodial que son las bandas. Las bandas como no son nativas entonces no están incluidas en esta charla. ¿Cierto? Y al no estar incluidas en esta charla entonces aquí no hay un dibujo del crecimiento monopodial de una orquídea. Este es el dibujo de una orquídea normalmente. Miren un sépalo otro sépalo y otro sépalo. Esto es una catleya. Un pétalo otro pétalo y miren el pétalo modificado se denomina sépalo. Aquí se encuentra el labelo que aquí lo metemos acá en esta columna ¿Cierto? Y aquí encontramos entonces mirenlo aquí tan bello mirenlo aquí tan bonito aquí están entonces los políneos una característica miren el políneo otra característica importante el polen de las orquídeas nunca está suelto ¿Sí? No es como es decir no puede haber nadie alérgico al polen de las orquídeas porque las orquídeas no expelen el polen porque no tienen el polen desagregado sino que lo tienen en una masa homogénea que se llama políneo y por lo regular es una sustancia pegajosa muy pegajosa si alguna de ustedes ha intentado polinizar orquídeas se va a dar cuenta que esa estructura ese políneo se pega a la piel y además deja una mancha muy fuerte ¿Sí? Esa es otra característica interesantísima de las orquídeas el polen está adherido a una gran masa y es una sola masa pegajosa muy pegajosa Estos son dibujos en el microscopio de masas de polen miren las masas de polen como son miren ustedes esta masa de polen absolutamente pegada miren esta tan bonita miren esta y son una cosa diminuta miren esta belleza esas estructuras tan maravillosas esta por ejemplo que son dos masas y una estructura como una especie de ala que le permite dispersarse miren ustedes la cantidad y y como son las superficies miren como son las superficies del polen de bonita son estructuras muy bellas al microscopio vean vean las estructuras de las de las paredes del polen de una orquídea bueno ahora si vamos a entrar de lleno en orquídeas colombianas ¿listo? quería contar esas generalidades porque eso es lo que hace especiales a las orquídeas que son muy extrañas muy diferentes a cualquier otra planta tienen hábitos totalmente distintos estructuras distintas formas distintas y las y las estrategias de reproducción que utilizan parecen un cuento de una historia de la literatura porque se inventan una cantidad de cosas maravillosas que vamos a tratar de contar aquí algunas de ellas muy chévere este este es un grupo de los famosos zapato de obispo o zapato de sí el pie del obispo el zapato del obispo perdón aquí ya empezamos con las nativas sí aquí vamos a hablar de nativas ok y las únicas nativas del zapato de obispo que hay en colombia son estas dos son el fragmipedium que son este fragmipedium longifolium que lo vemos mucho en los jardines y este fragmipedium slimmy este slimmy esta es una foto de un cultivo de orquídeas o mejor de una de una de una exposición que hubo en Popayán a la que fue el popular chorizo es una lástima que que ay ahora se me olvidó que la amiga de chorizo no estoy aquí en la charla para contarle que Heidi para que Heidi estuviera para mostrarle que esta orquídea nativa colombiana de este grupo estas son orquídeas terrestres ¿no? es nativa colombiana y es de las orquídeas que tiene chorizo y esta pues es muy común muchos de ustedes tienen la que nos mostró Rainer es un híbrido y no es nativa colombiana es una planta seguramente de origen norteamericano pero no es colombiana ¿listo? y estas entonces son terrestres seguimos aquí tenemos un grupo muy pequeñito que se llama avenaria miren ustedes miren ustedes la inflorescencia el grupo de flores y miren lo chirriquitica que es ¿sí? entonces ya ampliada estas si no son fotografías mías estas son de un amigo de Chabela que se llama Carlos Uribe Vélez que es uno de los grandes estudiosos de las orquídeas y entonces el doctor Uribe gentilmente me prestó estas fotografías y da la casualidad que yo hoy hace exactamente un año estaba trabajando con él en la fotografía de un pocotón de orquídeas de un solo género que ahorita les voy a mostrar entonces aquí tenemos este grupito las avenarias nativas nuestras luego viene este grupo la vanilla planifolia la famosa vainilla en la casa de Ochi hay vainilla por ejemplo y esta que se llama epistéfium epistéfium es una planta que se da en suelos ácidos y degradados es una planta de crecimiento alto muy bonita y cuya flor no dura mucho es una floración de una vida muy corta pero que es increíblemente hermosa y por lo regular está en suelos degradados aquí tenemos una muy nuestra esta a mí me encanta la de la izquierda se llama Sobralia y en nuestras carreteras en el Tolima pero en zona destapada no tanto en carretera pavimentada la cantidad de Sobralia que uno encuentra es simplemente asombrosa yo creería que en Colombia debe haber unas 14 15 especies distintas de este género Sobralia yo quise traer solamente esta Sobralia de Andrea esta Sobralia también es de una exposición y ver una Sobralia en una exposición es una cosa increíble porque la Sobralia es flor de un día es una flor que abre un día y al día siguiente empieza su proceso de cierre de marchitarse es polinizada por mariposas y es una maravilla y esta de la derecha es una orquídea que se llama Eleanthus los Eleanthus suelen ser penachos muy bellos muy compactos y casi siempre confunden a la gente porque no tienen pinta de orquídea no parece una cúrcuma parece una cúrcuma tiene uno que adelantarse a ver cada una de estas estructuras para descubrir que cada una de estas estructuras es efectivamente una orquídea listo aquí tenemos otro grupo una crániquis ciliata crániquis miren ustedes también son plantas muy pequeñas y otra que se llama gonfiquis está queda en la zona de la sabana de Bogotá miren ustedes pegada a un helecho cercana a un helecho esta presencia de helecho lo que nos dice es que estos suelos son ácidos altamente ácidos y esta orquídea logra vivir en un suelo con una alta acidez seguimos seguimos aquí tenemos una espirantes miren ustedes esta espirantes también muy nuestra muy colombiana también es una planta pequeña que puede pasar muy desapercibida miren ustedes aquí tenemos eritrodes y guzllera también son orquídeas muy pequeñas diminutas peluditas de clima frío de zonas altas estas masdebalias que gustan tanto en las zonas frías en Bogotá las masdebalias se dan mucho la masdebalia es una flor típicamente colombiana de zonas altas es una orquídea que impactó mucho a los españoles cuando la vieron en Bogotá vieron alrededor de 15 16 colores distintos de esta masdebalia masdebalia coccinea y es increíblemente hermosa y es una flor que dura bastante tiene altos dime espera y no se distinguen mucho los pétalos y la y la ahí no se distinguen correcto miren ustedes lo complejo de la estructura aquí hay un palito que sube este es un cépalo aquí hay otro palito que baja este es otro cépalo y el tercer cépalo está aquí ah los pelitos como digo yo son los cépalos esos pelitos son los cépalos y aquí tenemos un pétalo dos pétalos y el labelo si no pudiera ampliar aquí podría ver el labelo que es el tercer pétalo está por allá enterrado miren ustedes esta belleza esta es una belleza de las zonas altas de zonas casi de páramo cuando uno va al alto de la línea la ve mucho la estelis la estelis tiene una estructura pareciera que es una flor de tres pétalos de tres de tres cositos y no realmente tiene la estructura de los seis pero miren ustedes y esto parece de porcelana es una cosa increíblemente hermosa soporta unos fríos impresionantes ahí estamos hablando este penachito puede medir más o menos seis siete centímetros no más cierto pero es increíblemente hermosa es una de mis preferidas es esta estelis y es una de mis preferidas porque logra una exuberancia increíble en unas condiciones absolutamente adversas tenemos ahora las lepantes y los pleurotales cuando les contaba el doctor Carlos Uribe Vélez en Medellín hace un año yo estaba ayudándole a él a fotografiar estas orquídeas pleurotales y lepantes estas lepantes las he encontrado en toche esta particularmente que estaba en un cultivo en popayán realmente la he encontrado en toche esta es de toche también o sea aquí en Ibagué y es increíble yo pensaba antes de hacer esta charla en hacer una distinta y era hacer un recorrido por orquídeas de Ibagué pero quedábamos por fuera de toda la cantidad de cosas que hay a nivel de Colombia pero además porque quería contarles las generalidades de por qué a mi juicio son tan fascinantes las orquídeas pero a su vez son tan complejas y hay una particularidad de la gente que se dedica a estas orquídeas y es que hay una correlación entre la profundidad en el conocimiento y la chequera porque el estudio de las orquídeas es uno de los estudios más costosos que hay en el mundo es uno de los hobbies más caros es muy costoso pero además es porque se necesita mucho tiempo y mucha disposición para aprender tanta vaina porque es que como les he dicho insistentemente es un grupo de plantas extremadamente complejo y extremadamente frágil si yo por ejemplo quiero en mi finca tener estelis quiero tenerle pantas quiero tener todo esto que hemos visto tengo que crearles microclimas específicos y hacerles monitoreo a cada una de ellas para tratar de que en ese monitoreo yo pueda entender qué le está pasando a la planta y darle la solución que ella requiere porque los requerimientos son muy altos y la exigencia es enorme si alguna de ustedes ha tenido orquídeas en la finca y no le florece pero la planta mantiene ahí y no le florece y mantiene ahí es porque el nivel de exigencia de ellas es enorme en todos los sentidos seguimos tenemos esta liparis y esta malaxis son plantas también estas por ejemplo la liparis la que está aquí a la izquierda la hemos visto en Villarrestrepo y esta malaxis la he visto en las inmediaciones del volcán Machín y son una maravilla también estas son más frágiles requieren de mucha humedad relativa si yo las bajo aquí hay vaguellas que no sufrir mucho prefieren las zonas altas con alta humedad aquí tenemos un tipo de epidendrum muy bello del pacífico colombiano de Buenaventura el epidendrum porpax lo encuentra uno en Buenaventura en toda la zona costera del Chocó cuando van a avistar ballenas no hay que ir solamente a avistar ballenas sino a buscar la flora que hay al interior de los bosques que colindan con el mar y van a encontrar este epidendrum por ejemplo aquí tenemos las catleyas la famosa catleya esta es una catleya barcedici y las catleyas que son el símbolo de nuestra colombianidad también son sumamente diversas vamos a ver aquí ah bueno más tardecito vamos a ver otras catleyas por ahora me interesa una que tiene mucho que ver con Ibagué que es el epidendrum los epidendrum son tienen una paleta de colores maravillosa esta es una foto del doctor Uribe Vélez también del doctor Carlos Uribe él se ha dedicado mucho a los epidendrum y miren ustedes cada una de estas es una especie distinta y miren ustedes la paleta de colores que empieza en el blanco va pasando por el fucsia lila este color carmesí y va a terminar en un amarillo tipo fuego entonces miren tantas epidendrum que hay y esto está aquí básicamente el epidendrum es un género extremadamente complejo los expertos pocas veces se pueden poner de acuerdo porque es un un asunto muy complejo tanto así que nuestra famosa especie de Ibagué el epidendrum y vaguenses no es tan claro todavía qué es un epidendrum y vaguenses hay un grupo hay un grupo de expertos que se ha dedicado a estudiar ahí yo estoy por fortuna cerca de ellos y les puedo chismosear lo que hacen que han tratado de entenderla y aquí está la famosa epidendrum y vaguenses es esta que está aquí a la izquierda pero si usted mira yo quiero una pero si usted y es muy fácil de cultivar es de tierra siempre está florecida es muy generosa pero casi siempre se confunde con otras por ejemplo con la epidendrum radicans yo al comienzo decía si tiene estos puntos rojos en el labelo es epidendrum y vaguenses pues no aquí hay un epidendrum radicans que tiene lo mismo pero lo que cambia es la estructura de la jiva la jiva es distinta y esta zona de este labio este labio es totalmente distinto a este aquí hay una mayor compresión del labio entonces de otro lado miren ustedes aquí la jiva como se ve de mejor el epidendrum y vaguenses la jiva es menos pronunciada mientras que el radicans la jiva si cae bastante en la zona en la columna donde están los órganos reproductivos el epidendrum tiene un órgano reproductivo muy erguido mientras que el radicans tiene un órgano reproductivo curvado bastante más curvado y en el hábito de crecimiento las raíces las raíces del radicans están entremezcladas entre las hojas mientras que el ibaguense las raíces están en la parte más baja y no se entremezclan con las hojas entonces quería mostrarles eso para decirles que es extremadamente complejo dar con el famoso epidendrum ibaguense pero que además es una planta generosa chévere que se puede tener en el jardín que es terrestre que siempre da flor que no le pone mayor problema a la vida que es chévere esta es una planta chévere de las pocas chéveres digamos en el sentido de que no requiera tanta tanta atención y estar ahí clavado porque las orquídeas son muy demandantes tú estás con ellas y te responden y estás pendiente y tal pero si tú las dejas por ahí a un ladito ellas empiezan a sentirse medio tristonas y empiezan a hacer lo que a nosotros no nos gusta es decir a inhibir la floración ¿sí? típica de la guereña típica de la guereña más o menos más o menos bueno aquí tenemos catleyas catleya daubiana catleya jardiana catleya luteola y catleya mendelí miren ustedes la cantidad de catleyas que hay esta catleya de la esquina superior izquierda ustedes a veces la ven en los viveros pero no es una catleya daubiana porque es una catleya con este cépalo increíblemente grande con este labelo gigantesco y es una flor es una flor gigantesca es una flor casi caricaturizada lo que hay ahí entonces es un híbrido a partir de catleya daubiana porque esta condición la hace menos atractiva que la condición de algunas que son súper exitosas y exuberantes nuestras catleyas nativas tienen cépalos delgados pétalos delgados y un labelo menos vistoso y gigante que la mayoría de las catleyas híbridas entonces este dato es súper importante aquí tenemos una catleya patiní una catleya cuadricolor una y la catleya triana esta catleya me acompañó como como 20 años como 30 años esta era mía y un día ya le echaron un tóxico ahí y se me murió pero esta era una catleya que yo tuve muchos años y era feliz y era feliz con ella y es la catleya triana miren ustedes que de esa exuberancia que se ve en los viveros nosotros aquí nuestras nuestras catleyas neatribas no tienen esa exuberancia son más tranquilas más serenas más sí pero igualmente fantásticas porque porque no no por tener esos labios tan sonrosados dejan de ser fantásticas seguirán siendo maravillosas nuestras catleyas otra catleya la catleya violácea y la barcebici esta también es una catleya esta barcebici entonces por ejemplo uno puede cruzar y bridar esta catleya barcebici con esta catleya de huiana y entonces logra que estos colores se agreguen acá y este labelo con esas con esas marcas aparezcan acá entonces uno tiene unas fórmulas asombrosamente bellas y si ustedes se dan cuenta estos pétalos son mucho más gruesitos que los pétalos de la otra entonces al hacer esos hibridajes se logran cosas increíbles obviamente cuando uno hace esas cosas la mayoría como son tan exigentes las orquídeas para que esa orquídea sobreviva se requiere algo de tecnología y algo de inversión en dinero entonces la tasa de retorno tiene que ser importante por lo tanto una orquídea de esas te cobran el solo botón te cobran 80, 90 100 mil pesos y si ya tiene flor y es una planta exitosa de más de 4 años y le salen 3 botones florales seguiditos te cobran 300, 400 mil pesos esta es una orquídea que a mí me encanta la chomburquia chomburquia marginata es una orquídea es haga de cuenta que ustedes se van para la costa atlántica y se van para el mar y se encuentran esas negras exóticas con sus trenzas multicolor entonces esta orquídea coge sus pétalos sus pétalos sus dos pétalos laterales y sus dos cépalos y hace y los entorcha como si fueran las trenzas de una morenaza ya de la costa atlántica o de la costa pacífica a mí me encanta esta chomburquia es una orquídea fascinante esta brazabola esta brazabola es muy frecuente se consigue mucho en algunos bosques en el Tolima y es muy fragante su olor es maravilloso su olor es increíblemente agradable es una planta que soporta mucho siendo blanca no se mancha tan fácil es decir aguanta la humedad aguanta un aguacero y no se mancha tan fácil la mayoría de las orquídeas blancas se manchan con mucha facilidad bueno Piti pero no así no no nos antoje de esa manera por Dios entonces esta brazabola es una belleza y sirve mucho para hibridajes porque este labelo este labelo blanco aquí que ustedes ven en forma de corazón es muy apetecido para los cultivadores bueno sigo aquí tenemos una exicea y una ponera estas miren estos colores tan maravillosos esto imagínense uno en el bosque y que de repente aparezca esta iluminación increíble estas son plantas por ahí con flores de 4 o 5 centímetros esto es increíble es la cantidad de luz que generan es asombrosa cuando uno encuentra eso en el bosque es increíble esta ponera es una planta pequeña difícil de hallar y con flores muy pequeñitas y uno podría pasar por encima de ellas y pensar que es cualquier otra cosa menos que es una orquídea la isoquilus esta isoquilus a mí me gusta bastante también esas de cuenta una plantita de arroz como una espiguita del arroz muy parecida y con unas flores muy cerradas miren ustedes que casi uno podría decir son como una campana o campanuladas pero en realidad no no son así solo que reprimen la abertura porque no la necesitan seguramente son polinizadas por colibrís entonces si son polinizadas por los colibrís y están en esta posición como para que abrir a que desgastarse abriendo y cerrando pétalos y sépalos cuando estando así cumple perfectamente su misión aquí tenemos una abletia purpúrea esto también es esto es una flor es una planta terrestre increíblemente bella la quisis aquí miren la quisis es una otra cosa interesantísima de las orquídeas es que las flores pueden salir hacia abajo entonces ustedes ven que de repente tienen una orquídea sembrada colgando y de pronto por debajo empieza a salir un chusito y ese chusito se vuelve una cantidad de flores miren es esto como en quisis entonces como es como es de mágico eso que uno tiene la planta sembrada y por debajo de la planta es que sale la inflorescencia o sale si la sale la inflorescencia miren el cirtopodium y la govenia esta govenia es una planta grande es una flor grande también muy bonita muy olorosa pero este olor tiende a un olor fuerte porque él pretende atraer un grupo de mosquitos un grupo de moscardones que se llaman euglosines los euglosines ahorita les voy a contar una historia porque los euglosines son unos moscos a los que les gusta emborracharse y las orquídeas aprovecharon la borrachera de los euglosines para reproducirse ahorita les cuento la historia cuando llegue allá la eulofia miren ustedes la cantidad de cosas que tiene la eulofia en el labelo un pocotón de palitos de tubitos de estructuras lo que hace esta estructura es hacer que el polinizador suba 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 y coja el polen que está aquí los políneos que está aquí se los eche a la espalda y se vaya con ellos si esto no estuviera no alcanzaría el polinizador a tocar con la espalda esta parte entonces esto es lo que hace porque el néctar el néctar el animalito que la está polinizando se encuentra allá bien enterrado bien al fondo entonces él entra y con estas protuberancias tienen necesariamente que levantar un poquito la cola y al levantar la cola se le pega el polen a la espalda por eso los políneos son pegajosos como les decía al comienzo porque necesitan adherirse con muchísima fuerza muchísima un día de estos cuando les florezca la catleya que tienen en la casa busquen los políneos los cogen con los dedos y verán que se les pega en el dedo es increíblemente pegajoso y es muy fuerte bueno el catacetum esta orquídea es fantástica porque aquí la mayoría de las orquídeas son hermafroditas eso significa que tienen el órgano femenino y el órgano masculino en la misma estructura en esta columna los catacetum no este es el catacetum esta es la planta hembra de un catacetum esta es la única que va a dar semilla por lo tanto y el macho de esta orquídea está en otra planta y es distinta pero el catacetum uno de los grandes estudiosos de la biología en el mundo se llamó Carlos Darwin Charles Darwin Darwin vivió allí en Gorgona y de ahí para abajo para los que han ido han tenido la fortuna de ir a Galápagos pues les cuentan la historia de Charles Darwin Darwin se gastó 20 años 20 años estudiando esta orquídea porque para él nada tenía sentido yo por aquí tengo una plantita que es un libro que se llama La fecundación de las orquídeas de don Charles Darwin de Charles Darwin y es el resumen en 400 páginas de su estudio durante 20 años de esta planta porque esta planta además de todo tiene otra característica y es que en la misma planta puede en algunos casos tener las flores hembra y por acá en donde están las salir un racimo con las flores macho en la misma planta o puede haber una planta con flores hembra y otra planta con flores macho tiene una cantidad de estrategias y es que es absolutamente fantástica e increíble y el rango de distribución es muy amplio en los árboles de la Universidad de Bagué hay muchos catacétum sembrados son increíbles este este pseudobulbo que es el que le da el nombre a la orquídea como decíamos al comienzo de testículo es gigantesco alargado con mucho velamen o sea tiene tiene mucho de ese pelito de ese tejido del que hablábamos al comienzo que protege a las raíces este pseudobulbo también está lleno de ese velamen protegiéndose bastante aquí tenemos un quinoques y un mormodes miren ustedes esas jibas tan impresionantes y aquí estamos llegando a un grupo que crea una cavidad un recipiente para para conservar algo ahí vamos a ver ahorita que lleguemos qué hace ese recipiente aquí tenemos la peristeria lata esta es la flor nacional de Panamá o la flor del Espíritu Santo porque aquí si ustedes ven tienen una especie de paloma que simula la abertura de sus alas y que está en estado de flotación y entonces parece la paloma símbolo del Espíritu Santo entonces le dicen la vara del Espíritu Santo la peristeria lata y es la flor nacional de Panamá que ustedes dirán y si es la flor nacional de Panamá entonces ¿por qué es nativa de Colombia? y es que no olvidemos que Panamá era parte de Colombia pero además es que esta plantita de origen colombiano fue migrando y distribuyéndose hasta allá y allá les encantó y la declararon flor nacional y aquí tenemos una acineta esta acineta es de las que yo les decía que las flores salen por debajo de la planta y si ustedes se fijan esto aquí hay un pocotón de mosquitos es que esta acineta tiene ese olorcito ese olorcito que atrae mosquitos que es un poco fuerte y son estos mosquitos los que polinizan a doña acineta y aquí tiene la estructura que es como un recipiente aquí tenemos coriantes también la misma estructura la planta está por acá encima y ella por debajo de la planta es que sale y miren ustedes la vasijita la góngora doña góngora esto que se alcanza a ver aquí de doña góngora es una gotica y es una gotica de una sustancia química tipo alcohol que la planta produce doña góngora ella entonces produce ciertos alcoholes embriagantes miren ustedes aquí este tipo de planta también con la estructura miren miren la gota ahí se ve mucho mejor entonces ¿qué pasa con esto? esta gotita que es un alcohol tiene un olor bastante fuerte y atrae a los mosquitos esos a los moscardones esos borrachines pero solo a los machos a las hembras no solo a los machos el macho llega aquí y se pone a beber esta vaina y se pega a una borrachera de la madona y en medio de la borrachera cae aquí en esta vasija al caer ahí no se puede levantar de la borrachera de ahí no sale está tan borracho que de ahí no sale cuando se repone cuando ya le ha pasado la rasca la única manera que tiene de salir es saliendo por aquí arrastrado por aquí como todo borrachín cuando está llegando a la casa ¿cierto? sale por aquí y aquí se lleva el polen al salir de aquí se lleva el polen ya con el polen en el hombro en las espaldas y como le gusta la bebida entonces encuentra otra donde hay la misma gotica va y se emborracha se emborracha nuevamente y cuando llega aquí deja el polen aquí le quitan el polen al entrar le quitan el polen y le dan bebidita para que siga bebiendo ¿cierto? para que no le dan gatorade por ningún lado eso sí no es pura borrachera ¿sí? entonces va de borrachera en borrachera dime ¿y son moscos? son moscos sí son de un género que se llama euclocine y son solo los machos porque la 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 estructura morfológica del macho es la única que logra perfectamente caber en esta distancia para arrastrar en esta distancia en este lugar para arrastrar el polen la hembra no alcanza a caber o mejor dicho no alcanza a arrastrar el polen porque es más pequeñita y es la única que al llegar aquí deja el polen al llegar es asombrosa es una belleza verlos funcionando es una cosa increíble como como se como se emborrachan eso y como él es el borracho de la casa pues tienen que ser los machos ah claro no por supuesto no pero pero ahí sí es una pero ahí sí es una una simple casualidad del destino realmente porque porque ahora ahora las mujeres emparejan bastante la la relación quien bebe más que quien en las casas bueno esta es una neomúrea miren ustedes que tiene una similaridad pues una similitud perdón ya me estoy agringando yo una similitud con lo del dendrobium miren ustedes la estructura tan bella esto ya es de esto es un esto es un un vivero esto creo que es en un vivero de popayán también y es una planta increíblemente hermosa con mucho potencial una plantita de estas allá les cuesta 200 250 mil pesitos y y hay que saberla cuidar para que para que duren esos para que dure la inversión una eriopsis que también es una cosa increíblemente hermosa también muy nuestra la licaste esta licaste de la izquierda es otra de mis preferidas también ella es de una plantita terrestre y esta aquí esta licaste se me acabó la pila y entonces la tengo cargando y entonces ella se posa ahí tranquilita sin que nadie la moleste a riesgo de que uno la pise esta que está aquí a la derecha doña Anguloa Chloe o cuna de Venus fue una orquídea que se encontró un señor un europeo en el siglo XIX a comienzos del siglo XIX cuando vino a América que fue don Alejandro von Humboldt pero Humboldt tenía claro que las orquídeas eran unas plantas muy apetecidas por los europeos especialmente por los ingleses y eran demasiado depredadores es decir los ingleses venían aquí y se volvían cargaban un pocotón de esclavos en el Pacífico y con esos esclavos se iban a recorrer Colombia a encontrar cuanta planta hubiera y arrasaban con todo lo echaban a las mulas volvían a los barcos y sacaban anualmente 400, 500 barcos de orquídeas entonces cuando Humboldt vio esta orquídea y le pareció tan fantástica la famosa cuna de Venus le hizo una mala jugada a los ingleses esta orquídea Humboldt la encontró en las estribaciones del Nevado del Tolima pero por donde la encontró como era el famoso paso el paso nacional el camino nacional él sabía que por ahí iba a pasar toda la persona toda persona que llegara a América iba a pasar por ahí entonces para despistar a los depredadores ingleses contó reportó esta especie como en la Sierra Nevada de Santa Marta entonces todos querían esta anguloa y se fueron para la Sierra Nevada de Santa Marta y no la encontraron y esta estaba realmente eran las estribaciones del Nevado del Tolima y yo creo que esa jugada de Humboldt permitió que esta planta sobreviviera porque es tan maravillosa tan bella que seguramente los ingleses la hubieran arrasado y en el camino pues la hubieran desaparecido yo me digo nosotros aquí ahorita les voy a mostrar un listado tenemos alrededor de 3.500 especies de orquídeas nativas de Colombia yo creo que entre el siglo XVI y el siglo XIX en 300 años yo creo que nos desaparecieron cuatro veces esa cantidad se la llevaron y en el camino se les morían las desaparecían y nunca volvieron a aparecer aquí en América es una tristeza pero no obstante lo que tenemos aquí es asombroso somos el segundo país del mundo con más variedad de orquídeas miren este Silobium este también es un es un penacho que sale por debajo de la orquídea de la planta también olorosa muy húmeda no es de fácil adaptación este Sigocepalum que si se ve con cierta frecuencia en el en los viveros no me gusta mucho en parte por su imperfección es es un poco caótica a veces su estructura pero sigue siendo muy bella es una es una orquídea muy bella a pesar de que no sea de mis preferencias y aquí viene un grupo chévere la Juntleya la Juntleya parece también de porcelana al tocarla es una flor dura es una flor fuerte resistente bastante resistente esto también sería muy muy promisorio en los en los viveros lo que pasa es que demanda pues cuidados atención y seguramente no circula mucho porque los costos de tener orquídeas son altos la volea la volea me encanta esta parece una risa malvada de una película de esas de terror de los de los gringos de Hollywood cierto miren ustedes si ustedes se fijan en esos dientes ahí con esa risa tipo tiburón esta volea es increíblemente hermosa es una planta también muy linda esta también la fotografía en una exposición en Popayán la pescatoria que es muy similar a la volea pero la estructura de la velo es distinto ya aquí se parece más a la risa del guasón miren ustedes los colores esta maxilaria yo quise estudiar las maxilarias son plantas muy bellas que se llama maxilaria porque el que la encontró la encontró como una maleza entonces la dijo algo así como una malaria y una cosa más que es agregada al mundo y realmente la maxilaria es una planta muy bella que desde el punto de vista evolutivo es muy importante porque nos marca la ruta de cómo fue que se distribuyeron las orquídeas en el planeta entonces es muy bella en ese sentido y es muy importante en ese sentido y verla es un espectáculo es un espectáculo también es muy fragante es un olor muy agradable la notilia doña notilia yo no sé si ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia yo aquí tenía una notilia doña notilia y me ha florecido hasta esta semana yo creo que ya esta semana se murió la última florecita o sea que tuve casi seis meses de floración de doña notilia ya esas yo se las había mostrado a ustedes y me la encontré por ahí en un arbolito que se había recién caído que había entalado y logré salvarla y está aquí conmigo doña comparetea falcata la comparetea falcata suele aparecer mucho en los árboles de guayabo no lo que le da al mosco este borrachín sino a los guayabos donde uno come guayaba es la comparetea falcata y aquí tiene un callo interesantísimo no se ha podido saber cuál es la utilidad de esta callosidad porque ahí no por ahí no entra el pico de un colibrí por ejemplo porque toda la estructura toda la estructura reproductiva está aquí entonces uno no sabe qué es lo que está pasando aquí por dentro pero esta callosidad es súper interesante de doña comparetea falcata propia de los guayabos está también doña rodriguesia doña rodriguesia también vive en los guayabos en los cítricos en los mandarinos y es súper frágil esto esta estructura también tiene el callito miren ustedes ahí la callosidad es como un garfio como un ganchito doña rodriguesia aquí tenemos oncidium las famosas lluvias de oro los oncidium que son de múltiples estructuras múltiples formas están casi siempre en las zonas más altas de los árboles y logran unos ramilletes hermosos de lluvia de oro el odontoglossum es una planta que me encanta me fascina también esta era la que estaba en la portada al comienzo el odontoglossum miren ustedes que el labelo aquí está la columna y este labelo está lleno de una cantidad de vellosidades muy bellísimas esas vellosidades que parecen como dentaduras por esa razón se llama odontoglossum este es esta es la estructura de la columna y el labelo de una nuestra que se llama que se llama miltonia ahí estaba miltonia doña miltonia esta es muy atractiva en los viveros se encuentran mucho las miltonias porque es una flor plana es la única que es plana ¿sí? es aplanada es como como una hoja larga pintada ¿sí? considerado con el vidrio ¿y no tienes foto de esa como completa? ay no ah ¿cierto? Ada 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 es impresionante ella yo la he encontrado en zonas donde hay aguas termales entonces es un clima de digamos 13 14 grados centígrados pero ella está flotando sobre la sobre el termal y ese termal está a 55 60 grados centígrados y ella toteada de risa doña Ada aurantiaca y miren ustedes esa estructura tan bella miren lo compleja que es miren los pétalos y sépalos de para abajo y aquí todo su órgano reproductivo expuesto ¿sí? está abierto y disponible para que el polinizador haga su trabajo pero toda la estructura de la planta está hacia abajo miren el labelo tan bonito aquí miren aquí hay un un pétalo y el otro pétalo está por allá y este es en el baño turco esa se la pasa en el baño turco debe ser por eso que tiene el órgano reproductivo expuesto pues como ropa con el calor doña Bracia estas para mí son unas bailarinas de ballet esto es una maravilla estos pelitos que llamábamos antes el pétalo 1 el pétalo 2 el cépalo 1 el cépalo 2 y el cépalo 3 por lo regular se alargan y se entorchan y parecen esas cositas que le hacen a las niñas cuando están chiquititas como se llama esos bucles y esto esto parece un baile una danza de ballet cuando están juntitas esto es un espectáculo la Bracia y también son muy nuestras entonces hay cultivadores que cogen esta Bracia que cogen la Laelia y que cogen la Capleya y que las hibridan y crean unas cosas asombrosas maravillosas el Pelipogon esta es otra planta que a mí me encanta es también de mis preferidas esta está en las zonas más altas esta está en zona de Páramo de Páramo y más allá esta es la orquídea que está más cerca a la nieve es increíblemente fuerte y resistente y miren ustedes que pareciera que no cumple con la con lo que nos dicen de que es una orquídea pero miremos aquí este es un pétalo este es un cépalo este es perdóname este es un pétalo este es otro pétalo y este es otro pétalo lo que pasa es que están tienen una leve superposición y el cépalo si ustedes alcanzan a apreciar por aquí aquí hay una cosita aquí hay un cépalo y aquí está el cépalo principal que nosotros denominamos la velo ¿cierto? pero esto es una belleza esta me encanta Don Campilocentrum miren ustedes miren esa disposición esta es una planta que tiende a mirar de para abajo o sea ya está herida al árbol pero del árbol empieza a tirar de para abajo no le interesa no le interesa gastar energía subiendo se deja caer por la fuerza de la gravedad y aquí entonces está la floración la inflorescencia de Don Campilocentrum esta orquídea también es fotografía de Don Carlos Uribe esta fotografía no es mía Doña Dicaea que también es de Don Carlos Uribe Chiriquitina mínima increíblemente bella el Paquifilum esto es de tierras muy frías también si ustedes se dan cuenta está llena de pelitos y es miniatura 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 esto son milímetros esto es una maravilla Terostema Antioquensis también de climas bastante fríos pues la mayoría de las orquídeas pequeñitas son de climas templados a fríos en climas calientes casi no se consiguen estas Chiriquitinas y ahí entonces ahí tenemos ya un resumen de lo que habíamos visto ya en términos de dibujitos y aquí tenemos esto que a ver si lo logramos mostrar a ver a ver si se permite yo aquí tengo en listados yo aquí tengo el listado que arranca la primera orquídea registrada en Colombia por orden alfabético se llama AA miren ustedes AA y la última por orden alfabético termina en cigosepalum y el listado aquí me da 3514 o sea que hay 3500 especies distintas de orquídeas en Colombia plenamente registradas cada uno de estos punticos el puntico azul significa que son plantas que están por encima de los 2000 metros de altitud si es rojito significa que están entre 0 lo vemos no estamos viendo lo que tú nos estás tratando de mostrar el listado no lo estamos viendo no se ve no solamente estamos viendo la distribución de las orquídeas ah ok entonces ya ya entendí ya sé que fue lo que pasó entonces les voy a compartir esa parte horror 3500 3500 y pico pero son especies o sea que familias géneros cuántos hay géneros a ver ahora sí ya que me faltaba esto ya ahora sí creo que ahora sí ahora sí completamente géneros hay alrededor de 700 800 géneros entonces arrancamos en AA miren una orquídea que se llame AA difícil de llamar en la casa ¿cierto? AA y cuando uno se pone bravo ¿cómo la llama? AA ¿cómo la regaña? ¿cómo la regaña? entonces arranca con AA argirolepis el número 1 y el 3514 es sigo sepal un revolutum pero si ustedes se fijan tiene un puntito por ahí ese puntito si es rojo o es verde o amarillo significa que si es rojo está entre 0 y 1000 grados centígrados si es verde está entre 1000 y 2000 y si está azulito es de 2000 metros sobre el nivel del mar para arriba ¿sí? o sea que cumplimos desde los 0 metros del nivel del mar viene por ejemplo esta bletia esta bletia bletia purpúrea puede estar a cualquier altura entre los 0 y los 4500 ¿sí? se ha encontrado esta por ejemplo entre los 1000 y de ahí para arriba ¿sí? miren la cantidad de orquídeas que hay en este listado que es un listado preliminar aquí yo pensaría que a partir de a partir de la ¿cómo se llama eso? de la de la de la de la entrega de las armas por parte de las FARC ellos dejaron libres una cantidad de zonas que permitieron a los científicos ingresar y yo no yo no me equivoco si digo que en estos cuatro en estos cuatro años que a partir de la desmovilización a la fecha se han encontrado alrededor de 400 o 500 especies nuevas que no se habían podido hallar porque estaban eran territorios dominados por la guerrilla ¿cierto? que lo que falta por ver en algunas zonas selváticas que eran dominio territorial de ellos es increíblemente asombroso entonces estos 3500 y pico ¿cierto? estos 3514 que esto es esta es una esto es un listado a 2014 ¿sí? entonces yo diría que ahí vamos como en 4000 por ahí en 4300 o 4400 especies de orquídeas entonces para que nos hagamos una idea de la complejidad del estudio de las orquídeas en Colombia de la diversidad tan enorme que hay como ustedes se pudieron dar cuenta en la presentación de la belleza y la variedad de estrategias que las orquídeas han creado para vivir ¿no? hay unas europeas por ejemplo hay para todos los gustos hay una orquídea que se llama Ofris que tiene una característica y es que tiene la forma de un cucarrón y cuando el macho ve esa flor cree que es una hembra y va y copula con ella y al copular se lleva el polen la poliniza cree que está copulando con la hembra de su especie se llama Ofris nosotros no tenemos esa pero si tenemos la orquídea que emborracha sus mosquitos para que la polinizen entonces miren ustedes que lo que hay en nuestra en nuestra en nuestro grupo de orquídeas es una cosa asombrosa llena de misterios de magia de una diversidad increíble pero también de una de una diversidad de colores formas texturas y estructuras que es simplemente asombrosa y eso es todo lo que les quería contar y entonces ahora conversemos un ratito si hay preguntas y demás yo te voy a preguntar un poquito sobre las preguntas que queríamos que queríamos estudiar que te mandé sí bueno habíamos hablado de una a ver si me acuerdo las preguntas ¿de dónde surge el nombre de orquídea? ya lo habíamos dicho que de la palabra griega orquís que significa griega orquís pero que los testículos de los griegos digamos que las hicieron ver parecidas a una orquídea pero las orquídeas la gran mayoría de las orquídeas no son así ¿sí? entonces digamos que hubo una suerte como de injusticia si le podemos decir de algún modo a a ello pero ese es el origen de la palabra ese es el origen del nombre de la orquídea hay otro dato alternativo ahí y es que hay otro nombre muy importante en etimologías y es la etimología de la palabra aguacate aguacate en Nahual de los aztecas también significa testículo y si ustedes miran un aguacate pues evidentemente ese sí tiene forma de testículo ¿cierto? pero en el caso de las orquídeas solamente se generó orquís las demás no tienen esa estructura de dos de dos protuberancias unidas que parecen un cuerpo testicular ¿cierto? que es lo que se veía aquí y que lo vamos a repasar de nuevo bueno una orquídea de la ciudad entonces estuvimos hablando de la orquídea del epidendrum ivagenses ¿cierto? y ahí les mostré las miren ahí están los famosos testículos de los que hablaban los griegos pues también entonces estuvimos hablando del epidendrum este es el famoso epidendrum ivagenses que esto está en un grupo de plantas de orquídeas del grupo epidendrum del grupo epidendroide se llama que le ha quitado el sueño a muchos estudiosos en el mundo porque es un es un es un grupo extremadamente complejo para su estudio miren ustedes esas esas diferencias tan sutiles uno a simple vista no puede diferenciar esta y este epidendrum ivagense de este epidendrum radicans ¿sí? uno a simple vista podría pensar que es la misma alma y no si miren ustedes aquí en la flor completa en el hábito de crecimiento o en la columna la estructura de la columna con esas diferencias tan increíblemente sutiles que cuántas especies teníamos pues ya les conté que para mi estudio tenemos 3514 pero ese número ya ha podido subir perfectamente por allá a 4400 o un poco más y si las condiciones se dan seguramente y la pandemia para un poquitín seguramente habrá muchos más hallazgos de nuevas especies de orquídeas reportadas para la ciencia ¿cuál era la otra pregunta Luisa que ya me olvidó? 15 nombres de géneros de orquídeas colombianas bueno ahí les conté géneros catleyas epidendrum brazabolas chomburquia bracia exicea ponera aquí les puse más o menos en esta presentación hay más o menos unas 200 un poco menos ¿alguien levantó la mano? ¿cuál es la región? yo levanté la mano bueno dale yo vivo en Meiva y tengo algunas catleyas pero quisiera tener óptimo el microclima para cultivarlas para cuidarlas ¿tú me puedes dar unos tips para saber cómo elaboró un microclima para las catleyas? gracias las catleyas las catleyas especialmente y en la zona en la zona en la zona del Huila en Neiva reclaman una alta humedad relativa una alta humedad relativa si tú pudieras crear un sistema de aspersión de rocío sería maravilloso porque esa humedad relativa la exige como 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 el calor es tan alto la evapotranspiración es tan alta es decir cae agua pero se va muy rápido entonces hay que mantener esa agua permanentemente alrededor de la planta para que la planta logre logre mantenerse ¿sí? el tema de la polisombra juega un papel muy importante también porque inhibe un poco la ¿cómo se llama? los rayos del sol el brillo solar ¿sí? entonces y evita que esa relación entre la luz del sol y la gotica queme la planta ¿sí? porque es tan intenso el sol que una gotica de esa se convierte en una lupa y termina quemando la estructura de la planta entonces lo que hace la polisombra es atenuar el brillo solar y por lo tanto afectar menos a la planta yo pensaría que esas dos características son básicas el resto si tú tienes ya varias que presiento que durante un tiempo importante pues ya las conoces seguramente de fertilización de un sustrato adecuado ¿sí? si las orquídeas si tú tienes una orquídea que durante un año no te ha florecido es muy probable que no esté en el lugar correcto entonces le buscas un cambio de lugar y la dejas ahí unos dos o tres meses si se nota que hay al menos un intento de salir una bráctea floral entonces es probable que ahí después de tres meses sea un lugar idóneo si después de tres meses no pasó hay que volverla a cambiar el lugar hasta dar con la zona donde la planta se siente en las condiciones óptimas para su floración ¿no? esa es una condición muy de las capleyas especialmente y yo diría que con eso para la zona de Neiva lo que pasa es que crear esa condición de rocío para que haya una humedad permanente que no inunde la planta y que además tampoco es compleja no es tan fácil de hacer pero las hay pues hay viveros que hacen eso muy bien listo gracias son tres géneros de orquídeas colombianas que se encuentran en nuestra región bueno en nuestra región en nuestra región tenemos Anguloa la que les conté que Humbold ayudó aquí en el Nevado del Tolima pero la reportó en la Sierra Nevada de Santa Marta para despistar a los depredadores ingleses Anguloa la cuna de Venus la cuna de Venus correcto las cacleyas necesariamente el punto de origen de la cacleya colombiana es el Huila no es Antioquia sí no es Antioquia lo que pasa es que los paisas saben vender muy bien sus cosas y entonces uno siempre que ve cacleyas las asocia con Antioquia no el origen de distribución de la cacleya es el Huila ay felicitaciones señoras huilenses el Huila y el suelo es Tolima digamos ese Huila es Tolima grande perfecto ese era el término más bien lo que pasa es que nosotros a veces nos dormimos en los laureles y los paisas que son los aviones no se duermen tan rápido bueno son díganme más porque seis que tres tres entonces anguloa cacleya epidendrum del que mencionamos de epidendrum ivagense cierto y bueno ahí ya tenemos tres géneros tres géneros muy nuestros bueno y las las que encontré bueno el telipogo mejor dicho es que yo aquí en el Tolima he encontrado he encontrado esta isoquilus me la he encontrado aquí en el Tolima esta brazabola no es lo que tenemos nosotros aquí en el Tolima es una cosa asombrosa y aquí en Ibagué en la zona rural de Ibagué no se imaginan no se imaginan yo por ahí tengo un tour cuando cuando quieran hay un tour que dura entre tres y cinco días por las montañas del de Ibagué buscando y recorriendo orquídeas y nos encontramos perfectamente unas unas veinticinco treinta especies distintas en en el bosque no en vivero pues ni en cultivos y en el cultivo y la gente en el monte correcto ¿cuál es la región con mayor diversidad de orquídeas en Colombia y por qué? yo pensaría que la zona de Colombia con mayor diversidad de orquídeas necesariamente es en los Andes en la cordillera en la cordillera de los Andes y yo pensaría que es en el Valle del Magdalena en el Valle del Magdalena entre los mil mil y dos mil quinientos metros es decir entre Bogotá aunque bueno Bogotá no está en el Valle del Magdalena pero aplica entre Bogotá y y los mil la zona andina y Ibagué correcto sí la zona andina la zona andina entre los mil y los dos mil metros tiene la mayor diversidad de orquídeas posible ah bueno ¿cuántas especies de catleñas hay? vamos a ver en el listado vamos a ir al listado ¿ustedes ven el listado? no no bueno entonces les voy a compartir el listado y ahí hacemos el ejercicio catleña catleña hay de acuerdo a este estudio hay tres seis nueve nueve hay nueve catleyas nativas colombianas la douviana la luteola creo que se las mostré todas douviana luteola mendeli patínico cuadricolor es rodera triana violácea y varsevici tres seis nueve correcto y ahorita les muestro en las fotos cuáles son claro estas nueve las mostré en fotos sí 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 listo hay que ver las fotos sí ahí nos piden fotos listo entonces ya les voy a mostrar ya vamos a ver entonces las fotos la nacional es la trinoe la triana correcto la triana triana como el señor triana triana como el señor triana trianoe vamos a verla aquí miren aquí están la douiana la jardiana luteola mendeli patini cuadricolor cuadricolor es rodera y triana aquí tengo ocho me falta una aquí está violácea violácea y varsevici aquí tengo once dos seis ah diez tengo diez que debe haber una repetida pero aquí están douiana jardiana luteola mendeli patini cuadricolor isrodera triana varsevici violácea esta es la que está esta es la que no estaba en el listado de allí entonces podemos meter esa también violácea entonces metamos diez Yanira está preguntando que si el nombre que está en el listado en la fecha que está en el listado es la fecha de cuando la descubrieron ah sí correcto en esos listados vamos a es qué buena pregunta esa miremos a ver cómo es que funciona de la que sabe sabe es que eso ya son tecnicismos tecnicismos pero son muy importantes mira aquí dice catacetum por ejemplo este catacetum sacatum lindul 1840 significa que el señor lindul lindley se llamaba él él se llamaba lindley pero había que resumirle el nombre en 1840 reportó ese catacetum ah ok William Zimur en 1883 reportó la catleya douviana ok Dressler Dressler es un tipo muy importante yo aquí tengo una cantidad de cosas bellísimas sobre las orquídeas los libros de Dressler por ejemplo un trabajo sobre el libro rojo de plantas de Colombia específicamente para orquídeas de cómo las orquídeas están siendo amenazadas y de cómo hay que procurar unas estrategias de conservación que son unas cosas absolutamente increíbles bueno ¿qué otra pregunta nos queda en el listado Luisa? ¿y qué otra pregunta nos corresponde en la charla? pueden preguntar lo que quieran que si no lo sé me queda de tarea yo lo averiguo y les cuento después no ahí ya está ¿cuál es la flor nacional? pues la triana la catleya triana sí porque fue nombrada así bueno pues eso sí lo buscaremos no sé esa fue nombrada así ahí hay muchas historias cada quien cada quien es la catleya el género catleya lo halla un señor de apellido catlei y la especie triana es un homenaje a uno de los más importantes botánicos del siglo XIX en Colombia que se llamó don José Jerónimo Triana no sé si yo por aquí tengo una biografía de don José Jerónimo Triana entonces ese nombre catleya triana es el señor catlei que fue un experto en orquídeas inglés él que vino a depredar pero de paso le dio nombre a las cosas pues el género catleya se debe a este señor el señor catlei y triana por don José Jerónimo Triana ¿de acuerdo? sí y en qué año fue nombrada la flor de Colombia uy ahí sí me corchó esa sí no me la sé esa estaba en el dibujo del famoso billete de 200 pesos yo creo que entre la fecha en que surgieron los billetes de 200 pudo haber estado bueno esa es una no ya ya las otras están están ya las otras preguntas están resueltas muchas gracias Ochi anda callada Ochi Ochi debería contarnos la historia de todos los esfuerzos que he hecho allá por ver si algún día le florecían y la sacaban frutos de vainilla en la vainilla que tiene en la casa materna Ochi cuéntanos yo tengo una vainilla que está así entre el árbol pero no me ha florecido no es que ellas son terribles son y aparte digamos que el extracto vegetal más costoso del mundo un poquito más caro que el oro es la vainilla ¿sí? ese que ustedes compran en el supermercado eso no eso es no eso es una vaina artificial porque la vaina es donde salen las vainitas exactamente es de donde salen las correcto es extremadamente costoso y el hecho de que sea costoso tiene que ver básicamente con su dificultad en la consecución y hay un pueblo en México que vive de la vainilla y que le vende la vainilla al mundo entero y es un gran misterio porque ahí y solo ahí se puede dar vainilla extraer la vainilla y comercializarla de ese modo aquí en el Valle del Cauca algunos algunos adinerados expertos en orquídeas y gomosos de las orquídeas hicieron 300.000 ensayos distintos para tratar de posicionarlas y de lograr cultivo y no fue posible porque las condiciones del suelo la clave está en el suelo las condiciones del suelo de esa región de México que vive exclusivamente de eso y la gente vive muy bien además no existen en ningún otro lugar del mundo en Asia en alguna región muy pequeña de Asia ya han logrado y lo inventaron los asiáticos todos lo pueden pero no logran competir en calidad en tradición y en prestigio frente al extracto de vainilla que hay allá en México y como les digo es el extracto vegetal más caro del mundo no hay otro y no, ni extractos animales tampoco es extremadamente costoso entonces el que venden para panadería pues es un albur realmente no no es extracto de vainilla pero obviamente bueno ¿qué otra pregunta tienen? ¿no más? bueno Fer Ochi ya abrió el micrófono hola Ochi Chubo, Fernando ¿qué hubo niñas? ¿cómo van? hola Fer ahí si quieres hay aquí fascinada con fascinada con listo paramos la grabación listo parada paramos parada